bien señores nos despedimos junto a ustedes del canal de youtube Nació Patriz Bariquilar junto a ustedes nos encontramos mañana en este mismo horario para avisar las noticias junto a ustedes de este 13 julio junto a ustedes sábado junto a ustedes igual vamos a estar noche viernes y con una sensación muy especial me estoy despidiendo de esta cabellera bueno que me ha acompañado por 34 años yo creo que va a ser lindo tener un cambio muy importante a partir de este viernes así que estén atentos a nuestra red porque algo bonito no puede sorprender este viernes yo creo a todo lo que ha sido en mi época con esta cabellera bueno estoy viendo 2013 cuando fuimos al 3 de Santa Laura así me veía y así me veía peladito normal también el año 2021 cuando yo me saqué ya el cuarto medio bueno que puede pasar ay cuando entré y estaba manejando el sánchez también en otros tiempos también también me veía así pero que pasaría si me empezaría a ver de otra forma bueno no se sabe que puede pasar y yo creo a todo mi cambio de mi vida que podríamos tener este viernes ten atentos a nuestra red en otro canal de YouTube todas las redes algo bonito vamos a tener este viernes así que ten atentos señores con esta cabellera me despido después de 30 años me despido junto a ustedes que estén bien amigos mañana como vamos a estar en vivo junto a ustedes en el YouTube para avisar todas las noticias desde 12 en julio junto a ustedes al 13 junto a ustedes en un día marcado por los 120 años de Pablo Neruda el poeta claramente el natalicio y a las 20 horas en nuestra en TV en nuestra señal 2 vamos a reír un claramente el reportaje de todo lo que sin duda es Pablo Neruda claramente un poco Luis Pablo Neruda claramente en un nuevo aniversario que sería el 120 natalicio del poeta más importante que ha tenido en nuestro país nos vamos gracias buenas noches buenas tardes nos encontramos en cualquier momento con más información ustedes se saben en nuestras redes en Facebook todo acá en nuestros varios videos gracias y hasta la próxima hasta siempre mi caballerita querida